Ok, ok, ok. Ghostface en el nuevo mapa. Vamos a nuestra primera personita. Ahí está marcada para después. ¿Hay gente aquí? Uh, no tiene idea. Y primera baja. ¿Cuánto tiempo? Oh. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí, por Dios. Intentando... Intentando nada. Ya se desconectó. Están por aquí. No tiene idea. No tenía idea. No tenía idea. Sí. Sí, creo que no pensaste mucho a eso. Va a explotar este de aquí Con efecto Oh, ahí está O sea, si sabe que está marcada ¿Por qué se me acercaría así como así? Ay, qué bueno Qué bueno que se ponga a reparar el tiro Parece que ya no quieren jugar tampoco Intento revelar el Jeff No, 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 no ¿Qué? Vaya perdiós No, ahora no llega a ningún lado Me limpiar un poco de tantos palés que han matado Sí, ya voy Dios mío Si tanto quieren dejar de jugar No sé No, 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 no No, no, no Es malo que andáis jugando y queréis que mate al otro Se pone a hacer ruido Para que vaya a matar al otro Jeff, deja de correr, por favor No, tampoco te voy a dar la trampilla Adiós Adiós Bastante expresa la partida Así que Ghostface en el reinicio de Season Adiós